La energía escalar no es electricidad ni magnetismo. La energía escalar es una ciencia nueva y emergente, y se debe poner mayor énfasis en esta ciencia nueva y emergente. Hoy en día, en cierto modo, esta ciencia de la energía escalar está suprimida. Verás, la energía escalar es un medio para lograr un resultado. Y es mucho más fácil lograr resultados con energía escalar que con la tecnología existente. Por lo que, la energía escalar está siendo suprimida de alguna manera, ya que es una amenaza para la tecnología existente. Recuerden mis palabras, la energía escalar liberará a la humanidad. La energía escalar es una nueva forma de vivir, una mejor manera de vivir. Pero en este momento, hay algunas organizaciones que están suprimiendo esta información, porque es una amenaza para su status quo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.